grabando. Ahora voy a compartir otra pantalla. Voy a compartir inventario, pantalla, este. Aquí vamos a trabajar. Estoy grabando ahora, esta es la parte práctica. ¿Están viendo la pantalla de Excel? Sí. Ok. Primero alelos múltiples. Hay más ejemplos. Y voy a empezar con el grupo sanguíneo. Voy a poner simplemente aquí yo, no voy a poner IA porque aquí el subíndice va a ser difícil. Voy a poner A, B y O. ¿Cómo es? A codomina con B y ambos dominan A, O. Así es. Entonces hay que hacer lo mismo. Padres, fenotipos. Ah, no, perdón. Sí. Gametos y F1. Lo lógico es empezar como empezó Mendel. Un papá AA se casa con una mamá bebé. ¿No ve? Los gametos van a ser A y este va a ser solamente B. Por lo tanto, los genotipos, perdón. Este es un homocigoto. Este es otro homocigoto. Y los gametos son A y aquí es B. Uno por uno, uno. Cuando se cruza ese gameto con ese otro gameto, ese espermatozoide con ese otro va a tener esto. Y la proporción fenotípica va a ser, miren, proporción fenotípica 100% AB. Subveterinaria. Apaguen su micrófono. A las 2 y media. La proporción. Por eso, 3 te 100% heterocigoto. Facilito. Listo. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Si este padre, padres 2, si este padre AB se cruza con, o se cruza o se casa con una mujer A, O, que es la mayoría de nosotros. Ah, ahora vamos a ver. Los genotipos son hetero, hetero. Eso es lo primero que tenemos que ver. Y aquí hay dos A, O, A y B. Son dos tipos de gametos. Y aquí A, I, O. Dos tipos de gametos. Dos por dos, cuatro. Entonces, aquí hago mi tablero de punes de cuatro. Hago mi tablero de punes de cuatro. Y pongo, bajen su micrófono, por favor. Y aquí pongo los gametos. Por eso es muy importante, miren. Y aquí cruzo. A, 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 O, B, O. Y O. A, 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 O, B, A. Es aquí. AB, ya me estaba confundiendo, B, O. A, 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 O, A, B y B, O. U. ¿Cuál es la proporción fenotípica? Un uno de cuatro, un cuarto, es A, A. No, perdón. Fenotípica. Vamos a ver. Fenotípica. Vamos haciendo primero así. Este qué grupo es A. Este qué grupo es A, porque A domina A, O. Este qué grupo es AB, otro grupo, porque es codominante. Y este es otro grupo, es O. Entonces hay tres fenotipos. Dos de cuatro son A. Uno. Uno de cuatro es AB. Y uno de cuatro es B. ¿Se dan cuenta? Ok. Bueno. Ahora, aquí hay cuatro, hay cuatro genotipos diferentes, tres fenotipos. A, AB y BO. Ahora se van a casar entre ellos nuevamente. Y pueden casarse padres tres, cualquiera de estos. Vamos a hacer que se case el AO con el BO. Eso se van a casar ahora. Un señor A, heterocigoto, hetero, con una mujer B, heterocigota. Y tengo que sacar siempre los gametos. Nuevamente, A y O. Y aquí es B y O. Ok. Dos gametos. Por dos gametos, cuatro. Por lo tanto, hago mi tablero de PUNED aquí. Cuatro. Pongo los gametos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ve? Ese es el trabajo más que de memoria. Lo único de memoria es lo que les he dicho. Pero aquí tengo que hacer este trabajo para responder las preguntas. Ok. Entonces, si se cruza este gameto con este va a ser AB. Si se cruza este con este va a ser AO. Si se cruza este con este BO. Y si se cruza este con este OO. Vamos a ver la proporción fenotípica. La Feno. ¿Qué grupo es este? AB. Vamos a mantener los colores. AB. ¿Qué grupo es este? A. ¿Qué grupo es este? B. Porque B domina a O. ¿Y qué grupo es este? O, que es el recesivo. O. Otro color más fuerte. O. Por lo tanto, miren, la proporción fenotípica antes era siempre, ¿no? ¿Eh? Tres cuartos, un cuarto. Tres cuartos, un cuarto. Uno, dos, uno. Uno, dos, uno. Ahora no. Miren, es dos, uno, uno. Y en este caso va a ser uno de cuatro AB. Uno de cuatro A. Uno de cuatro O. Cuatro fenotipos. Cuatro fenotipos. El AB, que es el codominante. El A porque domina el O. El B porque B domina O. Y el O porque está así. O sea que dependiendo de cada, de cada cruzamiento, va a salir una proporción fenotípica diferente cuando son los alelos múltiples. Dependiendo quién se casa con quién. Hemos empezado como Mendel empezó. Un homocigoto con un homocigoto. Pero de ahí, miren, no todos somos homocigotos. Los únicos homocigotos prácticamente que no mienten, vamos a decir, son los O. El que es O es OO. Pero el que es A puede ser AA o AO o BO o BB. Y el otro que, entre comillas, no mienten, se lame. Entonces, sí o sí tengo que hacer esto para poder leer y sacar la proporción fenotípica. Miren, aquí era dos cuartos, un cuarto, un cuarto. Y aquí es un cuarto, un cuarto. Aquí está uno de cuatro. Un cuarto. Aquí es uno de cuatro. Uno de cuatro. ¿No es genes letales? Y va a múltiples. Y los alelos letales, no me va a dar el tiempo, es cuando uno muere. Vamos a copiar todo. A ver, vamos a hacer. A normal, A minúscula, letal. A. Entonces, aquí, por ejemplo, no puede haber este cruzamiento. Miren, AA con AA. ¿Por qué? Porque este se murió. Este está muerto. No hay ese cruzamiento. Se ha muerto. Por lo tanto, el único cruzamiento que puede haber es AA. AA, tal vez con un portador del gen letal. Sería AA. Ahí el nombre. AA. Este está muerto. Este sí vive, pero porta. Ok, si es de dominancia completa, ¿qué gameto da este? A. 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 No quiere. A ver. A. Y este da dos. O da A o da mayúscula. Este es dos por uno. Dos por uno. Dos. Apenas va a dar este tablero de punet. Aquí yo pongo A mayúscula. Aquí pongo A mayúscula y aquí pongo A minúscula. De este cruzamiento ninguno se muere. Ninguno se muere. Pero si cruzo ya un AA con un AA. Tengo dos gametos. Por lo tanto, es un tablero de punet de 4. Donde va a venir A. 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 Y este se chupó. Se chupó ahí. Y aquí voy a tener AA. A a minúscula. A a minúscula. Y miren, aquí un muerto. Este muere. Este muere. Por lo tanto, fenotípicamente no lo voy a ver. Voy a tener dos, como en el gato Manx. Uno así y dos así. Dos gatos Manx y uno normal. Y el otro muerto. Entonces yo tengo que decir, sí, aquí hay, la proporción fenotípica es dos y uno. Eso es lo que yo veo, porque este se murió. Eso es alelos letales. Para que vean, lo que tenemos que ver es desarrollar esto. Siempre ver, ya me quedan 10 minutos, siempre ver los padres, luego los genotipos, luego los gametos y luego unir. Este es un clases, cuatro clases, es lo que hay que hacer. ¿Está bien? Voy a, a ver cómo es, voy a dejar de grabar.